Esta es la cumbia, el ritmo, el ritmo del chabalá 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 El Pequeño Gigante Somido la Cobra El Pequeño Gigante Somido la Cobra El Pequeño Gigante Somido la Cobra Somido la Cobra El Pequeño Gigante Somido la Cobra El Pequeño Gigante Somido la Cobra Somido la Cobra Somido la Cobra Somido la Cobra Toda mi Cobra Manía